dice el lópez infame y grotesco personaje al que le quedan ya solamente algunos días en la presidencia de la república que una vez que se acabe ésta cuando se termine su periodo va a cancelar sus redes sociales que ya se va a ir y que no va a publicar en ellas nada hasta dentro de unos tres o cuatro años y híjole como lamento decirles que esto no va a ser cierto les he repetido muchas veces y ustedes lo saben lo saben mucho mejor los adoctrinaditos vicariantes que a este tipo le fascina ser el ombligo del universo eso va a ser muy difícil que se lo quite uno de encima pero vamos vamos a tratar de creerle ojalá de verdad se vaya ojalá se desaparezca ya no esperemos tres cuatro años uno ya con eso nos alegraría bastante vamos seis meses pero bueno ojalá de verdad nos calle la boca por una vez en la vida por una vez porque el viejo no suele cumplir su palabra y que si se retire por lo menos tres o cuatro años de las redes sociales canceló mis redes sociales y me alejo de la vida pública no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir es un libro sobre la vida cultural social económica política del méxico prehispánico y me va a llevar esa investigación tres cuatro años no voy a publicar en tres cuatro años nada hasta que termine ese libro y eso es básicamente entonces tampoco se asumiría como militante ya de morena una vez dejando el cargo no pues es que ya me voy a a este a jubilar y voy a pedir pues mi licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y lo aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo los quiero a ellos de que ya no nos vamos a poder este encontrar